Música Música Nuestro centro médico ocupa una superficie de 400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas unidas por ascensor. Está situado en un sitio privilegiado de Madrid Capital, junto a la vaguada. Céntrico y bien comunicado, con acceso directo desde la M30 y M40, posee unas modernas instalaciones con tecnología y equipamiento de vanguardia y un amplio cuadro médico formado por médicos especialistas de gran experiencia, que nos permite dar la mejor atención al paciente que nos consulta. El Centro Clínico Betanzo 60 incorpora día a día pruebas diagnósticas y servicios médicos pioneros en la sanidad madrileña como la ozonoterapia. Realizamos certificados médicos para renovar el carnet de conducir, depilación médica láser, esclerosis de varices, inseminación artificial, preparación al parto, radiofrecuencia estética... Contamos con los médicos especialistas más demandados. Dermatólogo, endocrino, ginecólogo, médico general, pediatra, psicólogo... Y somos únicos en Madrid en disponer de una unidad médica para dejar de fumar y una unidad del sueño en un mismo espacio. Su visita al médico será cómoda, sencilla y rápida. Se ahorrará tiempo y desplazamientos al realizar a la vez las consultas médicas y las pruebas diagnósticas. Los análisis clínicos de sangre se realizan de lunes a sábado, sin cita previa, de 8 y media a 11 horas. Realizamos ecografía 4D embarazo, electrocardiogramas, densitometría ósea, mamografía digital, resonancia magnética abierta. Apostamos por la medicina natural complementaria. Acupuntura médica para el tratamiento del cáncer, hidroterapia de colon para los trastornos de aparato digestivo, ventosas en la medicina china. Nuestro Centro Médico Privado de Especialidades Médicas le ofrece también médicos especialistas en Obstetricia y Tocología, control del embarazo y atención personalizada al parto. Ophthalmología, evite la ceguera. Otorrinolaringología, el médico otorrino cuidará de su audición para evitar la sordera. Pediatría y neonatología, control de su hijo desde el nacimiento hasta la adolescencia. Podología, cuidamos sus pies. Psicología, psicotécnicos. Psiquiatría, tratamos la depresión, la ansiedad, las angustias. Reumatología, sexología, impotencia masculina, anorgasmia, eyaculación precoz, falta de deseo sexual. Traumatología, urología, chequeo urológico completo, vasectomías. En el Centro Clínico Betanzos 60 contamos con los mejores médicos especialistas de Madrid. Cuídese, consúltenos. De lunes a viernes de 9 y media a 1 y media y de 4 y media a 8 y media. Sábados de 10 a 2. Sábado de 10 a 2. Sábado de 10 a 2. ¡Gracias!